Hola audio escuchas, muchas gracias por acompañarnos y dedicarnos minutos de su tiempo. Durante este video escucharás relatos de terror, sucesos ocurridos a guardias de seguridad, mientras escuchas estos relatos. Trata de poner atención a tu alrededor, pues la oscuridad oculta cosas extrañas. Comenzamos. Soy de Chalco, trabajé como guardia de seguridad en un centro de salud en Ixtapaluca, mi turno era de 24 por 24, este centro de salud está hasta arriba de la unidad. Tenía que abrir a las 7 de la mañana, y las enfermeras y doctoras terminaban su turno a las 5 de la tarde, yo obviamente al ser guardia me quedaba sola hasta el otro día. Ya tenía trabajando en este centro de salud como 7 meses, en este tiempo me había pasado cosas muy raras cuando caía la noche, desde ruidos extraños en el techo, golpes en la pared o sonidos de canicas rodando en la entrada, claro que me asustaba, pero le encontraba alguna lógica, y aunque no lo hubiera, pensaba en algo lógico para tranquilizarme. Pero estos pequeños ruiditos nunca me hicieron sentir un gran temor. Un día entré a mi turno normalmente, en la tarde las enfermeras y doctoras se fueron, y yo como cada turno tuve que dar un recorrido a todo este centro de salud para ver si no se había quedado alguien escondido. Cuando terminé, cerré la puerta de la entrada con candado, y la puerta para entrar a la sala de espera la cerré con llave, me metí a un consultorio a comer y a descansar. A las 8 de la noche estaba viendo mi celular tranquilamente, cuando escuché un sonido, parecía que alguien caminaba. En el patio, no era en la calle, porque se escuchaba muy muy cerca, me alerté rápidamente y abrí la cortina de la ventana, ésta daba hacia este lugar, pero no había nadie. Y aún así el sonido de los pasos no desapareció, me fijé muy bien de que alguien no se hubiera brincado. Al estar checando el patio oscuro, estos pasos se dejaron de escuchar, pero de repente se escucharon pasos nuevamente, sin embargo ya no en el patio, logré escucharlos adentro, adentro del centro de salud. En este momento me llené de miedo, debido a que pensé que alguien se había metido a robar, pero no escuché ninguna puerta abrirse, aún así los pasos se escuchaban rondando en la sala de espera. Al igual que escuché cómo azotaron una puerta. Marqué a la policía y pedí su apoyo, me dijeron que llegaban en cinco minutos, yo abrí mi puerta para encontrarme el pasillo de espera, el cual estaba con una luz apagada, éste conecta a un consultorio. El consultorio que siempre cierro, pero ahora estaba abierto, yo grité que salieran, que la policía ya estaba llegando, fingí tener un arma, pero no recibí respuesta, al gritar nuevamente que la policía ya venía. En el consultorio de enfrente, pasó un hombre, pude verlo muy bien, pues la luz estaba prendida, éste ente pasó de lado a lado. Le digo ente porque vi claramente que no tenía piernas, solo torso, pasó flotando, sentí desmayarme, me dolió mucho la cabeza y dio un gran grito, corrí hacia la puerta, pero no pude abrirla, tenía llave, la abrí y salí. También abrí el candado y me quedé esperando a la policía en la calle, no quería estar ahí, al llegar la policía me interrogó, no le dije lo que había visto y le mencioné nada más que alguien estaba adentro. Ellos desenfundaron su pistola y buscamos por todo el centro de salud. Pero obviamente no había nadie, me quedé todo mi turno y los siguientes meses afuera, ni siquiera me explico qué fue lo que vi o cómo se podía escuchar esos pasos, no logro entender qué fue o qué lo ocasionó. Este ser aún vive en mis pesadillas, pero ya no lo he visto desde esa noche. Trabajo de guardia de seguridad privada, ahora mismo me encuentro en un servicio con compañeros en una fábrica, pero trabajé un año en unas oficinas de educación, el servicio estaba alejado del pueblo. Estaba como arriba en un cerro. Mi servicio era de 24 por 24, el primer día que llegué me dijeron que iba a estar solo en este lugar, me presenté con los colaboradores y ellos me saludaron. Estuve cuidando y cuando acabó su horario laboral, era de 7 de la mañana a 3 p.m., yo me tenía que poner en la puerta principal y revisarlos bien, para que no se llevaran algo, todos me decían hasta mañana. Pero una señora se despidió de mí muy raro, me dijo que tuviera cuidado, que en este lugar asustaban, que por eso el otro guardia se fue, yo no. Le creí, ellos se fueron y me quedé solo en este lugar. Recuerden que mi horario era de 24 por 24, es decir, trabajaba 24 horas y descansaba todo un día completo, bien, me la pasé toda la tarde en una oficina viendo Netflix. Y como el servicio era tranquilo en la noche, decidí dormirme, solo podía dormir una hora, pues los mandos nos monitoreaban cada hora, todo iba relativamente normal, envié mi reporte de la una de la mañana. Pero a esta hora comenzaron a suceder pequeñas cosas, había una tele arriba colgada en la pared, y esta se encendió, se, encendió con el volumen muy alto, estaba al máximo. Esto me asustó, pero lo tomé como normal, tal vez tenía una falla eléctrica, me paré a apagarla, cuando me acerqué y estaba a punto de presionar el botón de off, se apagó sola, como les digo. Pensé en una falla eléctrica, volví a mi cama improvisada y cerré los ojos, para descansar un ratito, pero nuevamente se prendió la tele, duró unos cuantos segundos así y se apagó de nuevo, muchas veces sucedió esto. Hasta que la desconecté. Después de eso ya no pude dormirme, llegaron las dos de la mañana, y yo salí del edificio a respirar un poco de aire y a mandar mi reporte. Mientras mandaba mi reporte, pude notar que alguien subía por las escaleras, era una sombra, una figura totalmente negra. Pensé que alguien se había metido a robar, y yo lo seguí. Esta escalera da hacia una oficina, pero cuando llegué estaba cerrada, sin nadie adentro, recordé lo que me dijo aquella muchacha, y me dio un escalofrío por todo mi cuerpo, aquí en el segundo piso donde estaba. Se podía ver el cerro perfectamente, no sé cómo miré hacia el frente, y vi que una anciana, una anciana iba, subiendo al cerro, tenía la mirada fija al piso, iba descalza y traía consigo un bastón, su cabello lo tenía muy maltratado, esto me sucedió a las 2.45 de la mañana más o menos. Estuve viéndola y siguiéndola con la mirada como 10 o 15 minutos, estuve viendo cómo esta mujer se perdía por la maleza, por las piedras grandes y los árboles, eran más o menos las 3 de la mañana. Cuando de un momento a otro vi que empezó a salir una bola de fuego de los árboles, no pensé nada, me dio mucho miedo y corrí hacia la oficina, mi conclusión fue que vi subir a una bruja. Esa anciana que iba caminando en dirección al cerro, era la misma bola de fuego que salió de los árboles. Mi nombre es Jazmín, y durante 3 años he trabajado de guardia de seguridad, durante este tiempo he visto y vivido muchas cosas aterradoras que quiero compartir con ustedes, verán. Mi primer servicio fue en Tultitlán, Estado de México, trabajaba en una farmacia, era una zona industrial, ahí se rumoraba que en el área trasera de las fábricas se aparecía un hombre. Lo describían más o menos como una sombra, lo curioso es que desde la primera noche al hacer mi recorrido, nunca me dieron permiso de ir hasta allá, sin embargo en la caseta teníamos monitores, en donde veíamos las cámaras, cuando me tocaba revisar estas mismas, de 10 de la noche a 2 de la madrugada, en el monitor, ahí donde decían que se aparecía. Se podía ver a un hombre, una sombra totalmente estática, mis amigos también lo veían, pero ellos ya estaban acostumbrados, pasando los días mientras veía las cámaras, podía ver que esta sombra se acercaba cada vez más a mí. También al principio no lo veía constantemente, pero pasando los meses comencé a verlo diario. Esto me aterraba, pero el servicio era tranquilo, así que preferí como mis amigos, acostumbrarme a manejar esta situación, otra ocasión en este mismo servicio, bueno para ponerlos en contexto. Siempre he visto a una chica adolescente, se podría decir que muy parecida a la niña del aro, ya saben con vestido blanco, pelo largo, muy negro, y la piel blanca, como si estuviera pudriéndose con moretones, si la he visto. Pero muy lejos, sin embargo en este servicio mientras mi compañero estaba. Durmiendo, yo estaba viendo una película, eran aproximadamente como 5 para las 12. Cuando me comenzó a andar del baño, este mismo estaba adentro de la caseta, así que fui, y justamente cuando salí, esta niña, esta niña que siempre había visto a lo lejos, ahora ella estaba sentada en la silla, al frente del monitor, pero me estaba mirando a mí, me dio miedo, mucho miedo, porque en serio nunca la había visto tan cerca de mí, cuando la vi me quedé paralizada por unos segundos, y por el miedo cerré la puerta del baño. Estuve ahí unos minutos, y cuando la abrí nuevamente este, aterrador fantasma ya no estaba. Trabajaba como guardia de seguridad, mi servicio era en un hospital regional en Ixtapaluca, Estado de México, me mandaban a mí a hacer recorridos perimetrales, es decir, no adentro sino alrededor del hospital. Este mismo está demasiado grande, y en ese servicio no contábamos con lámparas, ni radios para comunicarnos, el recorrido que hice esa vez, fue a las 10, pero como estaba lloviendo, lo hice hasta las 12. Comencé normal rodeando todo el hospital, sin embargo llegué a una zona donde ya no. Había luz, este lugar se llama la lavandería, prácticamente aquí ya está abandonado, a ninguno le sirve esta zona, pero aún así tengo que recorrerla, al adentrarme a ese oscuro lugar. Saqué mi celular y encendí la linterna, pero comencé a sentir, como alguien me seguía, cuando volteaba, obviamente no había nada, sin embargo, cuando sentí que en verdad me estaban siguiendo, iluminé hacia atrás. Y pude ver a lo lejos, a una mujer, vestida de enfermera. Era imposible confundirme, en verdad era una mujer con una bata, y una falda blanca, esto no me dio miedo porque sé perfectamente que sólo son fantasmas, así que con toda la valentía del mundo decidí ignorarla. Para no tener miedo decidí poner música, pero honestamente, no funcionó, caminé unos metros más y sentí que alguien me seguía nuevamente, y cuando volteé, otra vez la vi pasar, pero ahora entre los árboles oscuros. Pasó lentamente, mirando hacia el frente, esto sí me aterró, y decidí caminar más rápido para tomar mis fotos e irme de ese lugar, sin embargo, en ningún momento dejé de sentir esa presencia extraña, poco después terminé mi recorrido, y todo el turno estuvo normal. Pero al turno siguiente les comenté a mis amigos, a mis compañeros, lo que me había pasado, y ellos seguros de sí mismos, me dijeron que ahí se aparecía una enfermera, y mucho más cosas, cosas que por suerte, yo no vi. Sin embargo, mi historia no termina aquí, curiosamente en otro turno, hice un recorrido con un compañero, esta vez en un área que es especial, es una área para niños con déficit de atención, mientras hacíamos el recorrido. Notamos que las enfermeras dejaron las luces prendidas, así que teníamos que pasar el reporte, le dije a mi compañero que tomáramos fotos, para enviarlas, y él me dijo muy asustado que no, porque cada que alguien toma fotos en ese lugar, se veían muchos niños, yo mejor decidí no tomarla, me dio tanto miedo, que mejor solo pasé el reporte escribiéndolo, estas fueron mis experiencias. ¿Qué les pareció este relato? Déjame saberlo en los comentarios, no olviden dejar su like y comentar. Y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Recuerda que puedes enviar tu relato al correo pesadillasilustradas arroba gmail punto com, o en la página de Facebook, me apoyaría mucho que compartieras este video, para que pueda llegar a más personas.